Ya te permito Nos llamamos Nos llamamos la sortuda sangre Entre nosotros Hola jugones que tal estáis Espero que muy bien por fin vuelvo al canal Y a ver tengo que ser sincero Habría vuelto hace 3 semanas Pero me paso una cosa El que tuviste covid No 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 he tenido covid estoy perfectamente He tenido rust Si otra una enfermedad que ha salido hace poco Resulta que rust Es el juego este que se ha puesto de moda Este juego en serio me ha gustado muchísimo Os dejo mi primera vez en el juego En un servidor donde me encuentro a gente Me uno con ellos Nos hacemos una casa Y bueno luego se lia San Quintín Y que bueno este juego es graciosísimo O sea me he partido el pecho editando Lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Además ya que es mi regreso Espero que lo apoyéis al máximo Y además que tengo unos cuantos vídeos más grabados De este título Y que son mejores todavía Así que nada que lo disfrutéis Y comentadme que os ha parecido Oye pásame la fibra un segundo Pásame la fibra y ahora te la doy Ahora te la doy Que quiero probar una cosa FIBRONCICA LOCO Si, si, si Pero me he reventado A ver, a ver O sea el susto que me ha venido Parate, parate, parate No. Me tienen que matar a mí, tío. Estupendo. Las tortugas asesinas. Ah, vale. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Broody? Mira, hay un tío ahí. Hay un tío ahí. Va, va, va. Viene un tío, viene un tío. Cuidado, que viene uno. No, no, ya no. No voy a tocar los ojos. A ver, ve, dime, dime. No, 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 bro. Yo es que soy de hablar cara a cara. Vale, vale. En fin, sigamos un poquito con más piedra, ¿no? Ok. ¿Puede? Ahí, ahí. Dale, dale. Madre mía, tío. ¿Cómo? Tío, que lo ha matado, que lo ha matado. Lo voy a revivir yo, mátalo tú, tío. Ah, no, si me han quitado todo, me han quitado todo. Qué hijo de puta, tío. Mira, ahí se ha escondido. Esa es su casa, esa es su casa. Ah, que la está reparando con nuestro material. Vale, vale. Esto lo podemos romper, lo podemos romper. Ey, ey, ¿y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Pero este quién es? Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Cómo que tranqui? ¿Cómo que tranqui? No, a ese no le pegué, a ese no. A ese no, a ese no. No, 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 no. Pero... A ese no, a ese no. A ese no, a ese no. A ver, sí, sí, levanto. Ayuda a romper. Levantelo, levantelo, bro. Ojo. A por él, toma. Buena, 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 buena. ¿Aquí hay otro? Ahí hay dos. Muerto. Buenísima. Sí, sí, que eran colegas. A chuparla. Aquí no te puedes fiar de nadie. De nadie, de nadie. Os abro, os abro la puerta. Está abierta, ¿eh? Está abierta. Una pregunta. Ahí sé quién es. Una pregunta. Dime, dime. ¿Ha pasado Ibai por aquí o algo? Es que estábamos con Skaggs y creo que se ha alargado o algo, loco. Sí, ha ido a la cúpula por The Grefg, tío. ¿Sabes? Vaya tela. Tío, cuidado que... Y yo, pero... ¿Qué te has puesto en medio? Chavales, chavales, meteos en la casa. Meteos en la casa que vienen. Que vienen con nosotros. Meteos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meteos en la casa. Meteos en la casa. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Vienen por el monte, ¿eh? Bien, los he visto. Son tres. Tienes que cerrar. Pero... Tienes que cerrar. Cierra, cierra, cierra. Sí, 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 cerrar. Tío, pero ¿qué cojones? ¿Quién se lo ha cagado así o tú? Pero bueno. Pero bueno. Mátalo, mátalo. Ahí está. Tío, va y se lo carga, chaval. Qué pasa, urbana. Traidor. Qué payaso este. Au. Prima de que somos buena gente. Tío, lo ha matado. Así por toda la cara. ¿Qué pasa? O sea, fui yo el que se lo cargó porque encendí la hoguera. Fui yo el que se lo cargó porque encendí la maldita hoguera y luego le culpa al otro. Buenísimo. Tengo 10 de río. Pero ¿cómo se hacían las paredes? ¿Cómo se hacían con el pergamino ese, tío? Ahí, ahí. ¿Quién es el que está afuera? ¿Me ayudo o qué? ¿Voy? Buena, 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 buena. Espera, a ver, ¿sois imbéciles o qué? ¿Cómo? ¿Imbéciles, dice? Hombre, si vienen aquí a atacarnos. Pero, me pone la cama afuera. Hola, 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 hola. Mira, y yo, me estoy muriendo de sed. ¿Tienes algo de bebida o algo? Agua. Es la que tengo plantada en el suelo, bro. No digo agua, agua. Comida tengo. Sí, sí, para ti. Va. Si me imaginas. Ahora sale con una metralladora. No, no, no. Mío, 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 mío. Muchas gracias, chaval. Sí, sí, espérate. Sí, sí, espérate, que voy a poner el agua. Pa, 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 pa. Ahora sí, ahora sí. Esto ya es mejor. Gracias. Voy, 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 voy. Voy, voy. Hay otro tío. Tenemos otro tío por la derecha. ¿Dónde? Cuidado, tenemos otro tío por la derecha. Vale, vale. No lo veo, pero vale. Dime, dime, bro. Ha intentado un subnormal encerrar. Se ha llevado un hachazo. Se ha llevado un flechazo que flipa. Ustedes han intentado encerrar. Y este, este, ojo, ven. A por él, a por él. Joder. Pero bueno. Oye, ven, ven, ven. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ven, tío, tío, tío. Tío, ven, toma, toma. Pilla esto. Buenísima. La pide, la pide. El otro, el otro que ha ido o qué? Va, va, sí. Aquí me he cargado a otro. Mira el tirón en la cabeza. Mira el tirón en la cabeza. Míralo, míralo. Mira que el tirón lleva en la cabeza. Míralo. De oreja a oreja, tío. Ahí, ahí, vosotros construís negros. Yo miro. Ahí, ahí, a construir negros. A construir. ¿Eh? Yo simplemente al hombro. Vosotros a trabajar. Hacemos una casa sencilla. Simplemente para hacer respawn. Sí, sí, una casa sencilla. De tres por dos, ¿no? Sencillísima. Una puerta con código, ¿pum? ¿Sabes? Con código, dice. ¿Qué código? Una cerradura, ¿no? Ahí está, buenísimo. Le estoy pidiendo comida al vecino. Hola, hola. Pero. Joder. Te ha reventado el vecino. Te ha reventado el vecino. Le has pedido agua y te ha dado una danza. ¿Dónde está? Toma. Toma. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora tengo dos lanzas. ¿Que tienes dos lanzas? Sí, sí. Pero pupita, pupita te he tenido que dar, ¿eh? Sí, se la he llevado. Vamos en 60 segundos. ¿60 segundos? ¿Qué dice? 60 segundos. Yo estoy medio muerto, tío. Voy a curarle. ¿Qué pasa? Sí, hijo. He muerto. Está muerto, sí. No me la cuelas, chaval. No me la cuelas. Está muerto. Me está esperando para matarme. Está ahí dentro. Sigue aquí el vecino, tío. Voy a reventarlo. Voy a reventarlo, tío. El pesado este. Lo voy a reventar. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tío este? Voy a hablar contigo. Antes de seguir atacando. Sí, hablar. A ver qué pasa. Dime. Tú, a mí, me has matado. Es que estoy con una piedra, tío. Sí, te he matado. ¿Y la lanza de atrás qué? ¿Eh? Pues si me matan los paneos y te saco. A tomar por culo. Pues te saco el arco. A tomar por culo, chaval. Me va a sacar el arco. O que me saque el arco, tú. Yo tengo aquí una casa. Ojo. ¿Qué pasa? Pilla una chotilla. Que me ha matado, tío. Me ha matado. ¿Qué? Cojones, tío. Que se ha cargado la pared. Ah, pero este quién es. Ah, mira, si está aquí. Popo. Ah, mira, sí. El nuevo integrante, tío. Popo. 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 No, eh. Me ha costado llegar. Qué flipas, eh. Sí. Mira lo que he encontrado. Eres tú de verdad. A ver, espérate. Que te voy a iluminar. Te voy a iluminar a ver si eres tú. Me sigas, eh. Oye, la gente está aquí, eh. Qué molesto, molesto, sí. Tremendo la botella, eh. ¿Cómo? Tremendo la botella. Ah, coño. Ah, coño. Que soy una tía. Soy una tía, vale, vale. Venga, vamos. Vamos pa' casita, hombre. Vamos pa' casita. Ahí yo tengo esta puerta pa' entrar. Ya que no tengo cerradura. Y esta la hemos dejado abierta. Que no sabíamos antes que se podían cerrar. Creía que se cerraban ya del tirón. Y que los del equipo podían entrar. Pero no. Venga, Fox. Abre, abre. A ver si puede. Esto es como... No, bro. Esto es como... Como la espada del rey Arturo. Si eres digno, se abrirá. Eres digno, eres digno. Soy Diz. Madre mía, hostia, la he metido a la puerta. Puntos de la carga, eh. Toma, te te doy una cosa. Escúchame una cosa. ¿Tú crees que tienes un ventilador ahí atrás del micro? ¿Qué? Sí, sí, es que... Mi portátil no sé por qué hace mucho ruido. Sí, sí, lo anoto. Joder, que se hace el ruido de la mano. Hay radiación, sí. Uf, pues cuidado, eh. Cuidado. Ostras, chaval. A ti la radiación, ¿qué pasa? Lol. Ya, 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 ya. Lo he cogido. Cáncer, has cogido. ¿Un helicóptero? Escucho un helicóptero, pero bueno. Vamos a seguir mejorando la casa. Ya tenemos una segunda planta. Voy ahí yo por... Por aquí mismo. Igual hace falta más madera, pero bueno. Es que se ve una mierda. Ya, se mete la de poco. De noche. Pero bueno. Mejor así, ¿no? Eh, compi. Dime. Que tengo un amigo que estira una lera blanca por Discord y se viene para acá, ¿eh? Deseo que ponga un mes. Un mes, ok. Buenísima esa, ¿eh? Mierda. Buenísimo techo. Mira, 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 a ver si cierra. Ah, pues no. Creía que era como en Minecraft, tío, que ponía un pistón. Ah, ese creo, ¿eh? ¿Dónde? Ese es tu amigo, hosti. ¿Tu amigo? No, y tu amigo, ¿cuál es? Ese no es. Mátalo, mátalo, mátalo. No, ese será el amigo. Ese es el amigo de Pops. Ah, mira, ahí está. Ese es el amigo de Pops. ¿Qué tal es esta dirigente? LOL. Hola. Que ese es el amigo de Pops, tío. ¿Qué no era yo, tío? Ya, ya. Que era el amigo. Que era tu amigo. ¿Qué era tu amigo? Sí, 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 ¿no? Pues está muerto. Pues está muerto. Se venía a matar. Sí, sí, apiando la boca. Hola, buenas tardes. Ah, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Buenas tardes. ¿Este es el amigo? Hay un tío que no conozco que dice que te movistar, ¿eh? ¿De Movistar? Ah, es mi amigo. Hola, buenas tardes, Skavieros. Timoistar. Soy del operador de Movistar. Tengo una oferta para todos vosotros. Vale, uno es mi amigo, uno es mi amigo. No lo matéis. No matéis a Riffy. Riffy es mi amigo. Vale, vale, vale. O sea, el de fuera, ¿no? Riffy. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado con su compañía? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Me he quedado en todo Movistar. Dame una razón para no lanzarte. Dame una oferta. Dame una razón para no lanzarte. Eso, eso. La lanzan la cabeza. Danos una razón, tío. Me uno. Hombre. La verdad es que tengo una oferta muy buena para ustedes. ¿Cuál? 20 euros al mes durante... ¿Cómo? 20... Es que era muy caro, amigo. Exacto. ¿Qué te ha pasado con el precio? ¿Quién paga 20 euros por la línea? Nadie, nadie, tío, nadie. Sin oferta y sin nada, tío. Este es mi amigo, este es mi amigo. Este es Riffy. No, 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 no. Lo ha matado de nuevo. Lo ha matado de nuevo, tío. Ay, me he cagado al otro también. Perdona. Lo ha matado de nuevo. Otra vez. Te la has cagado. Otra vez. Te la has cagado. Te la has cagado. Te la has cagado. Vaya, te la has cagado. Hola, caballero. ¿Qué tal? No creo. Qué pesado eres, amigo. Es que 20 euros se ha pasado. Estamos por ustedes. Estamos por ustedes. Qué pesado el de Movistar, tío. ¿Pero por qué me mata? Soy de Movistar. Tengo una oferta por 20 euros al mes. Móvil, móvil fijo, móvil, internet, wifi y fútbol gratis durante toda vuestra vida. No me interesa el fútbol, tío. Si no hay tenis, caballero. No me interesa el fútbol. ¿Qué quieres conseguir tú con esto? Además, tendrá un móvil gratis. Ah, un móvil. ¿Cuál es el objetivo de esta mierda? Mientras le llaman esto, el objetivo es que usted contrate mi oferta. Por supuesto. Que usted vaya para ir haciendo el señor del canario. No la quiero. No la quiero. Su compañero estaba interesado. A ver, ¿quién es este? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ey, qué pasa. Hola, aviso. Aviso que soy... Dime, dime. Soy el vecino. El vecino, ah, el que... Yo me cargué... Vosotros me matasteis, yo maté a uno y quedamos en paz. Ahora, si me volvéis a matar, movida. Y si no, pues amigos. Vale, vale. ¿Quién eres tú? Tu vecino. Sí, es nuestro vecino, mi amigo Spiderman. De buenas, de buenas. Ahí está, ahí buenas. Nosotros, de buenas, tío. 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 Con ese, con ese enabo, de buenas. Vale, eh, caballero. ¿Es este vecino de estos señores? Sí, sí, es vecino. Soy de Movil, amigo. Tengo una oferta por... Ahí, ahí, ahí. Ahí, llévatelo, llévatelo. A nuestro vecino me interesa. ¿Quieres una gasta? Venid vosotros. No, 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 que vaya de Movistar. ¿Quieres una gasta tú? No, 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 va el de Movistar. Vale, se supone que viene mi amigo que está aquí al lado. Una flecha. Vale, la flecha vamos a estar bien, ¿eh? Una flecha, bro. Sí, yo. Ah, el vecino. Ahí el vecino, coño. Pesado, tío. ¿Qué necesitáis? Se supone que viene mi amigo. Necesitamos de todo, tío. El de Movistar no sé si era amigo tuyo, pero está... No, no, no. Está en el otro barrio. Mejor que viene mi amigo, intentad no matarle. Va, va, intentaremos no matarle, tú. Madre mía. Hola. Cada vez que vengo me persigue un tío. ¿Lo conocéis este tío? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ven, sígueme, sígueme. ¿Tú eres amigo, no? Vale, Ricky, hola. Ahí está. Buena cama que has puesto. Voy a nombrar, que me hace ilusión. Nóm... Sí, nómbrala. Nómbrala como quiera. A ver, ¿qué está pasando ahí con tantas risas, tío? O sea, el vecino se ha llevado a Pops y a Opti y ahora mismo están muertos. ¿Qué ha hecho el vecino, tío? Lo reviento, esa. Te juro que lo reviento. ¿Qué ha pasado? Que nos ha matado los dos, ese. Me lo voy a matar. Lo reventamos, lo reventamos. Vamos a los cuatro y lo reventamos. ¿Qué os ha matado? Voy, 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 yo también, voy, yo también. Venga, Ripley, o como cojones te llame. Venga, sal. Dije que estabais ahí al lado, joder. Gracias, hombre. A ver qué pasa aquí. A ver, escúchame. ¿Y dónde está el revolver? El resto de ese cadáver. ¿Qué hay en el revólver? Si no hay en el revólver, ve. Ojalá, hubiera revolver. ¿Un ancho por ahí? Oye, tenéis que reconocer que es buenísimo. Este es nuevo, ¿no? ¿Es buenísimo el qué? Hay uno nuevo. ¿Eh, quieres un arco? Sí, este es nuevo. Sí, es nuevo, es nuevo. Yo quiero un arco también. No, el arco, yo, 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 yo. Sube, que te doy un arco. No, no, ya no veo la trampa. No, 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 no. Que no, que es verdad, joder. Ya veo la trampa. Que sube, que todo Dios, todo Dios ha venido. Venga, venga, yo, yo entro, yo entro, yo caigo, yo caigo en la trampa. Venga, yo quiero. Ahora tienes que salir de ahí, venga. Ok, solo puedo salir por esta puerta, ¿no? Tienes que salir. Venga. Sí, 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 que se puede. Venga, alguien. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, ojo, eh. Ojo, ojo, ojo. Pero aparta, aparta, aparta. Pero así no, tío. Eso es trampa, yo iba a salir. No, 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 no. Es que es pa' plantar ese gozo. Eh, me han matado. Ah, vale, vale, vale. Me han matado con el, me han matado con la ballesta, tío. Casi me cargo, he dejado a dos de vida a un tío vestido en telo de militar y con tres ametralladoras. Lol, tío. Madre mía, eres una máquina de matar. Ve, ve, ve. Ojo. Ojo, lo han matado a Optic, eh. Lo han matado aquí, lo han matado aquí en la puerta, eh. Lo han matado en la puerta. De un flechazo, sí, sí, sí. Tú, que estás ahí por acuchando. Te vamos a reventar, ¿no? Puta rata de mierda. ¿Tú quieres ver cómo te pongo 12 cuatros en la puerta y te entro y te tiro la casa abajo? ¿Tú quieres ver cómo que no? Oye, estaría guapo, es una fuerza. Estaría guapo, es una fuerza. Hombre, la verdad que estaría guapo que nos reventará la casa, eh. Nunca nos han reventado la casa. Así que estaría guapo. Ojo, tu colega este no va a reventar. ¿Tú quieres ver cómo vengo ahí ahora? Yo tiro la casa de mierda abajo. A ver, que estaría guapo, eh. Vamos a ver. ¿Qué nos cuesta? Eh, me cuesta. Me cuesta 30 segundos ir a casa que vivo ahí enfrente tuyo. Traer las cosas. Bueno, me calla, ya estás tardando, tío. Tiene más recursos. Este va dentro de aquí para conseguir 10 huesos. Que casi me mata. Estoy a 17 de vida. Está ahí fuera con el arco. Dame algo, anda, que me lo cargo. Sí, sí. A ver si te lo puedes cargar, tío. Es malísimo. Espérate, espérate. Danos dos minutos. Vamos pa casa, va. ¿No eran 30 segundos, crack? Es malísimo. Ojo, a ver, va a venir el tío, eh. Hay que reforzar la mesa ya. Ojo. Escúchame, escúchame, pero que, pero que, ¿a dónde vais vacilando con una casa de madera y de paja? Espérate que te vamos a dar también algo, espérate, a lo venimos. Y yo, hay que, hay que mejorar la casa ya, eh. Dame la que no paro de cargar más gente. Nah, ahí lo tiene. Dame la que voy a por esos dos. La verdad es que no para de cargar esa gente, tío. Vale, tengo una pistola de clavos con muchos clavos, eh. Buenas tardes, ya te vamos a visitar. No, me lo creo otra vez. Estamos en medio de una verda. Eso, tío, vete a tomar por culo ya un poco. Ojo, no te disparan, eh. Hay balas aquí, hay balas en el clavos. Va, papá. No da ninguna, ayuda, estoy fuera, ayuda. Eh, hay gente fuera, tío. Ojo, ojo, que entra, que entra, que entra. Lo pillo por arriba. Toma. No, 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 no. Eh, ostras, que me he quedado sin barra. Me ha reventado. Como que, eh, Pops, ¿eres tú? Ostras, perdona, tío, creía que era, creía que era otro. Me ha reventado. Qué pesado, cómeme el rabo. Cómeme el rabo. Sí, no había dicho eso. Tienes que meter la oferta hasta la garganta, señores. Sí, sí, qué pesado. La oferta hasta la garganta, tú. Oh. Y yo, nos están reventando la casa, tío. Que viene el boista, tú, a matarnos. A ver, hay que mejorar esto, tío, hay que mejorar esto. Pero ya, ahí está. A ver, lo mejoramos, guay. Mierda, esta no se puede mejorar. Vienen los de la otra casa, vienen los de la otra casa, se están acercando. Madre mía, tío. Me falta madera, eh. Sí, a mí ya me falta también. Siempre falta madera. Cuidado que te caes, eh. Te caíste. No me lo creo, otra vez le hemos visto por ahí, tío. En otra casa. Qué pesado, tío. A ver, coño, que soy tu vecino. Ah, el vecino, el vecino, aquí de nuevo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, vale. Quiero hablar con vosotros. Ir para abajo. Voy a hablar con vosotros. Venga, vamos. No. Venga, vamos a venir, que les voy a contar un plato. Ahora voy, ahora voy. ¿Qué? No, miren su nombre, hijo de puta. ¿Quién cojones ha disparado? Los que nos intentan reír a ti, o. Están disparados. Me da cuenta, me da cuenta. ¿Dónde está? A ver. Ahí hay uno, ¿no? Y yo no sé disparar con esta mierda, eh. Espera que me levante. Mira lo ahí está, ahí está. Ah, me revientan, me revientan, me revientan. Voy por armas, chicos. Ahora vengo, me suicido. Venga, a ver. Y yo, eh, van a entrar, eh. Van a entrar, este hay que destruir. Lol. Me han reventado. Tienen balas, tío. Como un revólver o algo, seguro. Madre mía, pero un rifle semiautomático. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Han entrado o qué? ¿Han entrado o no han entrado? Ah, que es por aquí. A ver, cierra. No hay nada, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿No hay nada? No, el de Movistar otra vez no, tío. Qué pesado. A ver, esto, esto me sirve, esto me sirve. Y el cuchillo. Ahora sí, ahora sí. Lol. No, no me lo creo, tío. ¿Qué ha pasado a la casa? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado? Están todas las cosas, ¿no? Más o menos. Creo que sí, mira, están ahí las cosas. Han puesto un candado. Han puesto un candado en el armado. Ya, no te rayes. Le damos... Escucha, le damos con el hacha a todos. ¿Vale? A picar. Toma, os voy a dar hachas, picáis. Sí, es que no tenemos hacha ni nada, tío. Que van a volver. Ya, ya, sí, van a volver. Y van a volver más armados y tal. Pero es que ya no tenemos nada que hacer. Mira, hombre. Pero no coges nada, ¿eh? Bonita casa, por cierto. Chicos, que vayáis a telar para terminar de cerrar la casa. Que van a venir y os van a reventar. No disparadle, hombre. Que tiene que hacer el ritual. Venga, venga. Que hagas el ritual. ¿Qué? 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 Tío, os dejáis ya la piedra de los huevos. Tío, que en cuanto pongamos nos piramos de aquí, ¿eh? Sí, sí, nos piramos a otro server. Mi, tío. Nos piramos a otro server, ¿eh? ¿Y cómo podéis revivir, tío? Que me has matado. Que bueno. A ver cómo se revivir, tío. Lo mataron también mientras me revivía. Que lleva siete horas abiertos. Nada más. ¿Vamos a ese? Pues vamos a ese. Vamos, vamos. Vamos, vamos.